Para los amigos que me han pedido el tema negrita, esto lo vamos a hacer en una zampoña afinada en Re menor. Eso es, no tengo que conocer los tonos, pero las estuve sacando anoche, porque vi un video y me parece que tenía el tono. ¿Cómo quieres que te olvide la brita? Un repiqui, ¿no? ¿Cómo quieres? Eso es todo, es bien sencillita, pero la fuerza que tiene sería la muerte, compadre. Flete. 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 eso sería todo las notas no tengo idea pero esa es la melodía chao chao